ok mi gente ayer cuando estaba compartiendo con todos ustedes estaba hablando de este libro y este libro estaba interesante fue escrito por dominic frisbee y se llama bitcoin the future of money yo se los recomiendo es un libro en el cual usted va a aprender las razones por las cuales bitcoin fue diseñado y es bien bien intenso bien interesante se los recomiendo lo pueden conseguirme en ebay anunció no pagado tal y como les mostré ayer básicamente con los indicadores y varias cosas herramientas que yo utilizo bitcoin está reaccionando basado a lo que les dije ayer en cuanto a bitcoin bitcoin se encuentra en 27 mil 71 dólares ya estábamos esperando esta baja que ocurriera en el precio del bitcoin y si notan ahora mismo bitcoin está utilizando este soporte de aquí noten como lo ha visitado estamos utilizando las velas de 4 horas para tener esa visión en un parámetro más corto entre velas noten como el precio ha visitado está este soporte varias veces 1 2 3 4 y lo utiliza muy satisfactoriamente como soporte pero realmente yo considero de que bitcoin va a bajar y va a visitar este soporte de aquí que es el de los 25 mil 890 dólares sería algo saludable en mi opinión de que bitcoin baje a esa área también encima de eso tenemos el MACD y para esas personas que no conocen o no pueden interpretar el MACD es bien sencillo mi gente la línea verde significa el IMA de 12 menos el de 26 la línea roja significa el IMA de 9 y básicamente estas olas significan el momentum del precio verdad y quiero que noten lo que está sucediendo aquí utilizando las velas de 4 horas podemos más o menos pronosticar qué va a suceder en las próximas horas verdad y noten como el IMA de 12 menos 26 está por debajo muy por debajo del IMA de 9 esto me dice a mí de que el precio de bitcoin va a continuar bajando mucho más basado en eso por eso les estoy diciendo que yo estoy esperando de que bitcoin vaya a probar esta zona de soporte que es la de los 25 mil 860 o 25 mil 890 dólares más o menos ok y se ve algo que va a suceder esto es algo saludable que debería de ocurrir mi gente para nosotros tener esa seguridad de que bitcoin se vaya a la alza ya estoy trabajando en mi próximo vídeo hay muchas cosas que están sucediendo una de las noticias que les voy a adelantar es que vainas y el CEO de vainas que es si si está siendo demandado por el cftc por alegadas violaciones de regular regulatorias y el cftc es básicamente el commodity futures trading commission so vamos a ver qué sucede verdad obviamente si si cometió algún tipo de violación regulatoria va a estar en problemas porque estas personas obviamente también están buscando situaciones para continuar oprimiendo el el mundo de la criptografía pero eso lo vamos a ver adelante mientras pasen los días y tenemos que estar pendiente tenemos que estar pendiente como siempre estoy empujando les básicamente tenemos que leer 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 es poder y que es poder mi gente dinero entre entre nuestros bolsillos verdad esto se trata de ser esos individuos esos inversionistas minoristas que tienen el mayor conocimiento para poder detectar problemas y obviamente tomar decisiones sabias para poder adquirir las mayores y altas rentabilidades verdad dentro de esas ganancias que estamos buscando todos juntos son le invito a que se suscriba al canal si no se ha suscrito al canal obviamente y si ya está suscrito al canal muchísimas gracias y lo invito a que vea el próximo video el próximo live que voy a estar compartiendo con todos ustedes y si eres un miembro del canal acabo de subir un análisis técnico de nier estoy trabajando en terminar la calculadora de excel del mes y si aún no me has enviado un email dentro de ese mismo vídeo compartí el email de los miembros y comunícate conmigo para enviarte todas las calculadoras de exceo que ya yo he compartido con los miembros del canal mi gente los quiero muchísimo bendiciones éxitos y peace